Vuelvo a repetir, estoy en casa de mi hermana Elena, aquí está Nuestra Señora del Refugio que te está viendo a ti, está viendo a mí. Hoy es un día muy tranquilo, ya están floreciendo los árboles, se ven muy bonitos, ya no sé, flores amarillas. La casa está vacía, hay mucho silencio, se murió mi hermana y pues como que se va la alegría. Pero bueno, fue una muerte muy bonita, muy cristiana, con todos los sacramentos rodeada de sus hijos y murió en paz. Y murió después de haber cumplido con su misión. La tragedia no es morir, sino morirte sin haber cumplido con tu tarea, la tarea que Dios te ha encomendado. Así que todavía tienes tiempo, todavía puedes aprovechar, todavía puedes cambiar de vida, todavía puedes apuntar a más alto. pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y ese es el tema del que quiero tratarles. El Espíritu Santo, Espíritu de la Verdad. El Espíritu de la Verdad. Invoca al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y encienden ellos el fuego de tu amor. Que haya pasión en tu sacerdocio, que haya celo por la salvación de las almas. Que el Espíritu Santo te enseñe la verdad, no vivas ya en la mentira y en el engaño. ¿Y dónde nos viene eso? Esa necedad, esa confusión. Pues es que no nos hemos llenado del Espíritu Santo. Y la solución no está en pelearnos, ni criticar, ni discutir, ni menos acusar a las autoridades religiosas. La solución está en que todos nos llenemos del Espíritu Santo en este Pentecostés. Para que todos los sacerdotes pensemos igual. Para que haya unidad dentro de una congregación. Para que todos los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los legionarios, en todas las congregaciones religiosas de monjas, haya una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Que haya unidad de amor, de caridad, de atención. Eso es lo que necesitamos en todas las comunidades. Un nuevo Pentecostés. Y si se lo pedimos al Espíritu Santo, esto es lo que quiero insistir mucho. La facilidad, la disponibilidad que tiene Dios para darnos a todos el Espíritu Santo. Al menos Jesús en el Evangelio de San Lucas lo pone muy claro. Dice, pedid y recibid, buscad y encontraréis. Llama y dice, os abrirá. Y adelante dice, cosa que no dicen los otros tres evangelistas. Dios dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y se acabará la confusión. Y todos los sacerdotes hablaremos con una sola voz. Tendremos un solo mensaje. Y ya los seglares no podrán confundirse. Y todos los obispos hablarán con una sola voz. Y tendrán un solo mensaje. Y el Papa de hoy nos confirmará en la fe de ayer, en la fe de los apóstoles. Nos confirmará en la fe y no nos confundirá. Si todos nos llenamos del Espíritu Santo. Espíritu de la verdad, no de la confusión. El Espíritu de la confusión es Satanás. Por eso insisto a mis hermanos sacerdotes. Que lean el libro de Monseñor Gaume, Tratado del Espíritu Santo. Y que lean, leamos todos a los seglares, que lean completito antes de Pentecostés los hechos de los apóstoles. Y que pensemos por qué no sucede ahora en la iglesia lo mismo que sucedió en la iglesia primitiva después de Pentecostés. Se les quitaron sus miedos, se les quitaron sus temores. No cerraban las iglesias en tiempos de pandemias. No recetaban vacunas. Recetaban, daban respuestas espirituales. Incluso a los problemas materiales. Si no llovía, vamos a hacer una arrobativa para que llueva. No vamos a invitar a los chamanes. Me acuerdo que, estando una vez en Zacatecas predicando, no había llovido en todo tres meses sin lluvia. Y estos carambas invitaron a los chamanes para que lloviera. Y seguía sin llover. Al contrario, se usó más... Entonces tuvimos un evento, creo que era del Señor de la Misericordia, y en el mismo evento empezó a llover tan fuerte, todos nos quedamos empapados. Menos yo, porque tenía un telón encima. Pero no me di cuenta de que el telón, con la lluvia, se iba llenando cada vez más de agua. Y de repente, pues, todo el agua del telón me cayó a mí y todos aplaudieron. Creo que fue la mejor conferencia que di ahí en Jalpa, Zacatecas. El Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo, el rocío de la mañana, para que vuelva a haber unidad en todas las congregaciones religiosas de monjas, que no haya pleitos, que no haya divisiones en las congregaciones religiosas. Que todos tengamos un solo corazón y una sola alma. Para que haya unidad en las familias, para que no haya pleitos ya de los hijos contra sus padres, del marido contra la mujer. Entonces, esta es la oportunidad. Si dejas pasar este Pentecostés, no va a llegar el Espíritu Santo, no te va a proteger con su sombra, y entonces, cuando venga el sol de justicia, vas a ver cómo te va a ir. Esta es una amenaza, claro que es una amenaza. O con Cristo, o contra Cristo. Porque precisamente eso es lo que estamos viendo ahorita. Parece como que si Dios estuviera ya adelantado la separación entre el trigo y la cizania. Porque los tibios, si se fijan bien como los tibios en la Iglesia Católica, ya se están inclinando todos hacia el mal. Hasta aprobar o tolerar o callar la ley, la pena de muerte, la pena de muerte contra los más débiles e indefensos que no tienen voz. Aprobada por sacerdotes, por religiosos, por profesionales de la sacristía. La violencia contra los débiles e indefensos que no tienen voz. Y dicen que eso es el mal menor. Pues, ¿qué espíritu tendrán? Ciertamente no tienen el Espíritu Santo. Entonces, vamos a pedir espíritu de la verdad, espíritu de vida, espíritu de amor. Vamos a suponer que tuvieras la opción de matar un solo bebé, descuartizar vivo un solo bebé. Y así se salvaría México del comunismo. Nada más uno. El que está en el seno de la Virgen de Guadalupe. Ese es el mal menor. Ese es el mal menor. Y tú eres sacerdote. Y tú eres religioso. Y se lo estás enseñando a los demás. Tus palabras tienen consecuencias. Tus palabras tienen consecuencias. Porque dice Jesús que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Entonces vas a caer en el pozo y te vas a llevar de corbata a todos los que te siguen. Por eso, es hermosísimo lo que dice Luis María Grignón de Montfort. Capítulo 3, números 49, 62. Que yo supongo que ya todos leyeron, todos los sacerdotes. Porque es importantísimo para entender la situación actual del mundo. Dice Luis María Grignón de Montfort que en estos tiempos de confusión, que en los últimos tiempos donde las cosas se vayan a poner muy confusas, van a ser los tiempos más hermosos. Los más bonitos. Que el único que tiene que tener miedo de los últimos tiempos es Satanás. porque sabe que se le acabó su tiempo. Y ya viene el triunfo de María y el reino de Cristo. Entonces, los tiempos de confusión, según Montfort, van a ser los más hermosos porque María y el Espíritu Santo vienen con misericordia, poder y gracia. Vienen con misericordia, poder y gracia. A convocar el remanente fiel. Es decir, ya está comenzando la separación del trigo con la cizaña. Si eres mariano, carismático y eucarístico, tú estás dentro del arca de salvación. Y por mariano no entiendo devociones a la Virgen María. Por mariano entiendo imitación de la Virgen María. Ella es nuestro modelo incluso de la Divina Voluntad. Ella es el modelo de la Divina Voluntad. Y si tú crees que estás en la Divina Voluntad pero no imitas a María y no sigues el camino de María, estás fuera de la Divina Voluntad. Entonces, la Virgen María y el Espíritu Santo vienen a convocar, es decir, ya el arca se va subiendo y se queda el trigo y la cizaña, incluidos religiosos y gente que no quiere ni eucarístico ni mariano ni carismático. Y por eucarístico pues todos entendemos lo que significa eucarístico. El que vive el yo creo, espero, te adoro y te amo. y que trata la eucaristía como los niños de Fátima que recibieron del ángel la eucaristía de rodillas y en la boca porque los ángeles no son rebeldes a Dios. Los ángeles que están en el cielo no son rebeldes a Dios. Los rebeldes a Dios ya están en el infierno. Pero los ángeles que están en el cielo son obedientes a Dios. Y el ángel que no era sacerdote les dio la comunión a los tres niños de rodillas y en la boca. Así que ya sabes. Ya sabes. Pero eso solo lo puedes entender si le pides al Espíritu Santo que te ilumine. Precisamente por estos tiempos de confusión son los mejores dice Luis María Grinion porque el Espíritu Santo y la Virgen María vendrán con misericordia poder sobre los enemigos y gracia sobre sus amigos. Por eso vamos a repetir en este Pentecostés júntate en tu casa con tus amigos con los fieles no sola no sola Pentecostés no viene sobre personas solas ni siquiera que se juntan por internet si te juntas por internet pero júntate con otras personas y pones a la Virgen María y pones tus sirios prendes siete sirios prendes lo que quieras e invocas al Espíritu Santo y no tienen que decir oraciones fantásticas oraciones mágicas no hay oraciones mágicas olvídense de las oraciones mágicas Padre nuestro Ave María ven mi Dios Espíritu Santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor o inventa tú tus oraciones Espíritu Santo cúbreme con tu sombra llena mi mente de luz mi corazón de paz mi alma de consuelo ven amigo de mi alma llena de gozo mi alma llena de luz mi mente lléname de sabiduría mis labios si los sacerdotes los obispos y el mismo Papa todos invocamos juntos al Espíritu Santo nos va a iluminar nos va a ayudar por eso es muy importante esa vigilia de Pentecostés del 18 al 19 si no me equivoco es 19 vigilia de Pentecostés cantando alabando al Señor dándole gracias por tantas bendiciones porque siempre estamos quejándonos y pidiéndonos pidiendo cosas y es tiempo de dar gracias y ese Pentecostés también va a hacer rechinar a los demonios recuerdo una cosa curiosa que me sucedió precisamente en Pentecostés en Roma en la casa que tenemos nosotros allá donde estudian los seminaristas estaba ahí estaba con Ángel porque al día siguiente estaba en la vigilia de Pentecostés y estaban los neocatocumenales cantando en el sótano sótano del sótano era un sótano es un sótano muy profundo es en el sótano y había una persona religiosa en el tercer piso sótano uno dos tres o cuarto piso era mero arriba levantaba su cama y la golpeaba contra el suelo así pá 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 cállense pá 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 golpea y yo bajé porque el ruido se oía hasta abajo y les dije a los neocatocumenales que estaban ahí que quién sabe qué estaban haciendo ahí se ve que encontraron un salón muy grande era un salón muy grande tiene unas alabanzas al Espíritu Santo muy bonitas y les dije oigan discúlpenle pero es que allá hay una persona endemoniada y no le está gustando los cantos que ustedes rezan al Espíritu Santo esto me sucedió a mí una persona religiosa allá endemoniada porque le molestaban mucho los cantos que estaban cantando al Espíritu Santo pues esto es exactamente la batalla espiritual que estamos viviendo entre dos espíritus el espíritu de la mentira el espíritu de la falsedad de la muerte el espíritu de las tinieblas y el espíritu de la luz nada más hay eso luz o tinieblas entonces defínete por la luz defínete por la vida y defínete por la verdad esto es lo que el Espíritu Santo te puede ayudar vuelvo a repetir los sacerdotes ya no te vamos a poder ayudar entonces reza al Espíritu Santo el Espíritu Santo es tu abogado es tu defensor es tu amigo es el alma de tu alma y expulsa a todos los demonios si en tu casa en tu familia en tu grupo en tu parroquia en tu comunidad religiosa de monjas de hombres hay demonios invoquen todos al Espíritu Santo y los demonios se irán de ahí sin tener necesidad de hacer exorcismos ni oraciones complicadas basta que invoquemos al Espíritu Santo y se va el Espíritu de las tinieblas y llega el Espíritu de la luz pero va a pasar otra cosa más bonita si tú eres sacerdote o eres obispo tienes alguna autoridad de la iglesia o eres ministro de ministro diácono si invocas al Espíritu Santo entonces tú vas a vivir en toda su plenitud tu ministerio porque ahorita estamos viviendo un ministerio disminuido muchos estamos viviendo un ministerio disminuido porque no tenemos todos los carismas que tenían los diáconos los sacerdotes y los obispos en tiempos de Pentecostés todos los obispos eran exorcistas todos los obispos curaban enfermos los sacerdotes también los diáconos también incluso toda la gente a los que se les predicaba se convertían y quedaban llenos del Espíritu Santo por la predicación sin imponerle las manos sin imponerle las manos también los que les imponían las manos pero pero el Espíritu Santo llegaba y entonces los sacerdotes vivían los obispos los apóstoles vivían a todo lo que daba su 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 ministerio y por eso por una sola palabra expulsaban a los demonios sanaban a los paralíticos curaban a los enfermos resucitaban a los muertos Pedro resucita a Tabita a San Pablo resucita a uno que se cae de la ventana porque estaba dormido Pedro con una sola Pablo con una sola palabra expulsan a los demonios se ponen a orar en las fíjense nomás que cosas tan hermosas Pablo y Silas están orando llenos de azotes sangrando con tenían grilletes en las manos y en los pies y estaban en un sótano que tenía un solo agujero sacaba la escalera nadie podía escapar de ella y se ponen a lavar al Señor a medianoche en vez de decir ¿y por qué yo estoy aquí? si yo he sido muy bueno si yo nada más predico la verdad porque Dios me castiga así en vez de estar así se pueden alabar al Señor y dice que todos los presos estaban escuchando ¿quiénes son estos carambas? aquí está lleno de cucarachas de ratas de oscuridad de humedad y estos están sangrando y están alabando al Señor ¿quiénes son esos señores? y de repente empieza a temblar la tierra se caen las cadenas se caen las cadenas se les caen de los brazos los grilletes se abren las puertas tiembla toda la tierra qué cosa tan hermosa qué cosa tan hermosa y se llenan de temor los que están allá afuera y cae de rodillas el carcelero yo quiero esa fe yo quiero esa fe bautízame a mí y a toda mi familia el Padre le sana las heridas Pedro les predica y bautiza a todas las familias incluidos los niños y las mujeres y los esclavos a toda la familia el carcelero que no era religioso entiende perfectamente este terremoto esto que está sucediendo no es una cosa normal no eran tontos eran inteligentes este es un aviso de Dios estamos haciendo una injusticia contra esos hombres de Dios que nada más están haciendo el bien y los hemos azotado fíjate el carcelero que no era un hombre religioso entiende perfectamente los signos y los interpreta correctamente y es bautizado pero eso es porque el Espíritu Santo los está iluminando entonces qué vamos a hacer los sacerdotes si nos llenamos en este Pentecostés los diáconos los obispos y el Papa qué sucedería en la Iglesia si todos nos llenamos de un mismo Espíritu Espíritu de unidad Espíritu de fidelidad Espíritu de sabiduría para poder entender las Escrituras porque ya parece que ni las Escrituras las entendemos porque claro el Espíritu Santo te va a iluminar pero es tú deber leer las Escrituras y leer a los Santos Padres para que penetres en el misterio de la Palabra de Dios y entiendas que estos tiempos de confusión donde los pastores se comen a las gordas trasquilan a las buenas abandonan a los lobos a los otros son los tiempos mejores los más bonitos porque dice Ezequiel 36 si no me equivoco en el mensaje a los pastores dice cuando los pastores no cumplan con su deber tranquilos déjenmelos a mí yo me voy a encargar yo soy el dueño de las ovejas y yo voy a premiar a todos los pastores buenos y voy a castigar a los malos pero déjenmelos a mí en paz ustedes no se metan con ellos pero cuando esto suceda cuando ellos no cumplan con su deber yo mismo vendré a guiar a mis ovejas que es exactamente lo que dice Luis María Grimmont que a través del Espíritu Santo y la Virgen María el Espíritu Santo nos va a guiar y se va a acabar la confusión para los que invoquen a la Santísima Virgen María y si a eso le añades el Espíritu Santo y además lees las escrituras la palabra de Dios porque ahí está toda la iglesia está sometida a la escritura a la tradición perenne de la iglesia y al magisterio perenne de la iglesia a la tradición y al magisterio perenne de la iglesia todos del Papa para abajo estamos sometidos a eso somos una iglesia apostólica no podemos inventar nuevas ideas ni nuevas iglesias ni nuevas maneras somos una iglesia apostólica y nosotros recibimos de los apóstoles esa enseñanza la conservamos y la transmitimos y si empezamos a enseñar otras cosas que son contrarias a lo que los apóstoles nos enseñaron ya dejamos de ser iglesia apostólica o dejamos de ser en la iglesia de los apóstoles apostólica porque ya no estamos en continuidad ni jerárquica ni doctrinal ni histórica con los apóstoles eso fue exactamente lo que dijo el dominus yesu que nadie leyó la dominus yesu donde dice que Cristo es el único salvador y que las iglesias que no pueden probar históricamente que fueron fundadas por un apóstol no son iglesias son comunidades religiosas no son iglesias pero las llaman a todas iglesias no son iglesias religiones no son religiones son creencias son inventos de los hombres las creencias son inventos culturales de unos pueblos si el confucionismo pues es chino allá en la india pues está allá el budismo el anglicanismo pues es de inglaterra el luteranismo es alemán entonces son son creencias inventadas por pueblos culturales son cosas ambientes culturales pero la iglesia no es una creencia cultural donde los africanos pueden pensar de una manera y los europeos de otra manera no, no es así tenemos una misma fe un mismo bautismo un mismo Dios y un mismo Señor que es Jesucristo pero esto no lo vas a poder entender si tú no invocas al Espíritu Santo vuelvo a repetir no es problema de los sacerdotes no es problema de los obispos no es problema del Papa es tu problema si tú invocas al Espíritu Santo lees las sagradas escrituras te empapas de la fe de los apóstoles pues entonces no va a haber confusión para ti porque ahí está todo la fe de los apóstoles por eso somos iglesia apostólica lo que está en la Biblia es palabra de Dios palabra de Dios nadie está por encima de la Biblia y hay de aquel independientemente de la categoría religiosa que sea que quite o añada una sola palabra a la palabra de Dios entonces lee las sagradas escrituras invoca al Espíritu Santo profundiza en la fe de los apóstoles que está todo acá escrita en el Catecismo de la Iglesia Católica unida también a los testimonios de muchos santos en el Catecismo tiene una cosa muy curiosa que ponen muchos testimonios de los santos que eso es muy importante para entrar en contacto con esa corriente de vida que nos viene desde Cristo entonces y con eso este Pentecostés va a ser algo maravilloso para ti maravilloso te va a quitar tus dudas tus temores tus angustias y no solo te va a quitar eso te va a liberar del enemigo de Satanás a ti y a tus hijos si lo hacen todos juntos con tu grupo invocas para la liberación de tus hijos para que se les quite ese cerebro que ya lo tienen descompuesto y que ya no se identifican con su sexualidad ni siquiera viéndose al espejo entonces va a venir el Espíritu Santo y además dones y carismas profecía sanación expulsión de demonios interpretación de las escrituras dones un montón de carismas que vienen con una única condición que tus carismas los pongas al servicio de la iglesia y que no te creas la supergirl o el superman que tienes poderes para sanar y para liberar una vez que la persona empieza a presumir de que ella tiene poderes para sanar y liberar que ella que ella es la que tiene los poderes el Espíritu Santo se sale de ahí y no solo se sale Espíritu Santo sino que se te mete el otro y te empieza a engañar creyéndote tus propias mentiras que ese es el peor castigo que reciben los falsos profetas y los falsos apóstoles y los falsos predicadores ellos mismos terminan creyéndose sus propias mentiras bueno eso no es para ti reza al Espíritu Santo y si se te mete otro espíritu pues deja que el Espíritu Santo llegue y lo saque pero invócalo con mucho fervor con mucho amor hazlo tu amigo tu compañero tu Dios tu protector tu defensor tu Rey San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com da click en donar y sigue la siguiente